Hola que tal amigos de Zona Backline, bienvenidos a una emisión más, ya perdimos un poquito la cuenta mi querido Rix, perdimos solamente tu wey, 44, exactamente, hoy estamos con una chica, Iranti un fuerte aplauso para ella, primero que nada Iranti, gracias por estar en Zona Backline, siempre, no nos intimidamos ante una chica, pero a mi me gusta siempre que vengan, y más cuando son solistas, es la segunda chica que viene wey, exacto y estamos muy contentos de que ya una mujer venga aquí a presentar su proyecto, primero que nada cuéntanos como estas, muchas gracias por venir aquí a entrar al desmadre en Zona Backline Gracias por invitarme, estoy muy bien Cansada por el largo viaje que se aventó Dale, no estuvo así como calibre mordo No, no vienes de Milpalta para acá, ¿no? Milpalta está bien lejos, pero bueno, la pregunta de Cajón, Iranti, ¿quién es Iranti? Bueno, Iranti es mi proyecto, digamos que no soy yo si no es el nombre de mi proyecto, yo soy Carla Rivarola, ¿qué raro se siente decir tu propio nombre? Yo soy Bueno, Iranti significa, significa memoria y regreso en lengua yoruba ¿Qué? Lengua yoruba ¿Yoruba? Sí, es una lengua africana Ok Bueno, le doy ese nombre a este proyecto porque yo empecé tocando la guitarra eléctrica y me súper clavé y dije, esto es lo que quiero hacer para toda la eternidad y los tiempos de los tiempos Pero eventualmente en algún punto como que perdí un poco eso, me puse a estudiar composición, me puse a estudiar piano, dejé un rato la guitarra y como que me faltaba, ¿sabes? Y de repente un día regreso, decía, por darme los talones, fue así de jejejeje No, no te zafas, entonces como iniciar Iranti fue como, es volver a esa raíz, volver a esa verdad total Me he disfrutado mucho esta entrevista desde la primera respuesta, sé que la voy a disfrutar mucho Pero, cuéntanos Iranti, se imaginarán ya que dio la explicación de toda esta onda que no es un género tan común, al menos en México ¿Cómo definirás tu género para que se enteren? Bueno, esta es una pregunta que me hace mucho Creo que es la más difícil para todos los que vienen siempre, decirles su género Pero, pero creo que ya, a ver Pop, Indie, Progre, Folk Soul, Math, Guapachoso Ok, aquí va a aparecer todo el nombre para que se lo aprendan a usted Así busquenlo, un género pop Indie Indie Folk Prog Soul, Math Guapachoso Guapachoso Así busquenlo así Así busquenlo, imagínense cómo va, a mí me encantó mucho, ahorita Iranti va a estar tocando unas rolas totalmente en vivo para ustedes Pero, ¿ya cuánto tiempo llevas con este proyecto, Iranti? ¿Te digo Iranti o Carla? Porque me saco de... Iranti Como tú sabes, pues va a responder la misma persona A ver, me lo dijo como ella A ver, Iranti, a ver, a ver, espérame ¿Este proyecto que me hizo? Pues, en realidad este proyecto como tal es un sonido que yo he estado buscando durante mucho tiempo O sea, ya llevo como... No sé, cuando empecé a tocar me obsesionaba mucho la idea de como una persona podía llenar como todo el lugar, todo el sonido Y me quedé mucho con eso desde el principio, pero como que me tardé mucho en entender desde donde podía hacerlo yo, ¿no? Este... Entonces es, por un lado, un proyecto, un sonido que lleva 10 años ya gestándose ¿Cómo ha sido la situación de la gente de tu música? No la puedo creer, estoy en absoluto y completo shock No, 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 este... Claro, y yo así como casualmente Casual Casual, casual, casual ¿Te has ido? ¿Qué? No, no habrá detonado algo Tan, tan, tan Ay, 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 eso viene muy puro Corté Todo bien Continúa Este... No, bien, en verdad estoy muy suprimida como que... Yo siento que se ha recibido como algo que tiene frascura y eso se hace muy padre, la verdad en febrero fue que subí una rola de Sober fue la primera que, no sé, que soldar el internet dije ya sabes que, va, ahí les va puse un mensaje así de, amigos, familia, extraños en el internet quisieron ligarme en algún punto y después olvidamos porque los dejaba en vista pues acá les va acabo de hacer esta rola así en la mañana, dije no, estoy triste, no voy a hacer una canción ña 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 ña, la voy a grabar, ña ña ña, la grabé, ña ña, la subí ña 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 ña, pegó y pegó entonces la situación ha sido muy buena muy buena, estoy así de que no me la creo así, estoy muy diferente Oye, Iranti, ¿y cuál es la meta a la que quieres llegar? ¿a dónde te ves de aquí en un año, dos años? Musicalmente hablando, me gustaría hacer algo más grande me gustaría armar algo con una banda, clavarme más en los arreglos O sea, ¿no te ves de aquí a cinco años solista todavía? Pues, yo creo que fundamentalmente sí pero me gustaría estar como trabajando con diferentes ensambles o con gente como multi instrumentistas o sea, como un perfil muy específico de gente que pueda como ser muy maleable y como que se empate con lo que quieres hacer, ¿no? Sí, exactamente A veces, ¿sabes qué pasa? uno como músico a veces empieza a agarrar como ya sus notas preferidas, sus círculos preferidos y ahí se basa para hacer muchas canciones luego entonces, no sé si es a lo que vas, Iranti, de como música con libertad música con... yo le llamo música con alma, siempre lo digo en el Sound of Backlight Qué bueno Pues sí, más bien que cada vez que la tocas tenga algo nuevo que enseñarte y que dar también Exacto, así me imagino tu música, Iranti, de verdad Yo soy muy fan de ese tipo de género que no tiene mucho que lo descubrir, que es así como minimalista que, como dices, que con una sola persona llena todo que no necesita tener un bajo o una batería y con una sola guitarra o cualquier otro instrumento puede generar la magia que se crea con una banda completa, ¿no? o generar música, literalmente Entonces, a mí me late mucho y no es la barba porque luego Ricardo dice que les hago la barba a todos Así es, así Pero, pero de verdad La barba La barba La barba La barba Cuéntanos un poco sobre los temas de tus canciones, son vivencias ¿Cómo surge todo este proceso de composición? Pues... Bueno, yo considero un poco el proceso de composición algo no tan relacionado con la temática de las canciones Pero eso me parece que es... o sea, componer es único Cada canción tiene su sistema que tienes que descubrir, ¿no? Pero fuera de eso, este... Pues no sé, siempre escribo... Como... para la gente que amo Y cosas que necesito escuchar, ¿no? O sea, siento que eso es como lo más importante Así que necesito oír No quiero ni predicar, ni quiero comenzar a nadie de nada, ni quiero cortarme las venas, ni quiero... O sea, realmente... Y bueno, esta tanda... Este... Sobre todo la temática que estoy manejando en MIEPE Que va a salir próximamente Este... Me prefiero no... No, 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 no entrar tan a detalle en eso, porque tampoco quiero faltarles Tocando el tema del EP, Iranti, este... ¿Cuándo sale? ¿Cuántas rolas va a traer? ¿Más o menos fechas? ¿Ya tienes algo ahí, este... Claro? Pues mira, el EP ya está grabado ¿Qué? Tiene 5 rolas Dura aproximadamente 18 minutos Eh... Pero... Todavía no sé cuándo lo vamos a soltar Porque va a salir con... Con intolerancia Entonces, este... Pues... Todo de que estamos, este... Armando la plataforma Este... Con un sitio web Que... Digamos que... El disco, en primer instante Ya no se va a vender como tal Sino que... Va a... Va a ser como... Un intercambio En cambio de una foto de algo que haga tu vida más chingera Así... Generar como una especie de mosaico de buena vibra Y lo... Y les vas a dar el disco gratis Bueno, al cambio de su foto Sí, ya más adelante va a haber... Ya cuando quiera ganar dinero Este... Corte, corte, por favor No, más... Más adelante ya va a estar en Spotify En iTunes En tiendas Cuanta mierda de redes sociales Pero... Así es En Tepito también Ojalá ¿Sabes la emoción que te daría? Por favor, sácalo en Hi-Fi Porque... Yo no encuentro nada de Hi-Fi Todos dicen... Busca en Facebook, Twitter Pero es que yo... A mí me gusta Hi-Fi O sea, podía editar tu perfil muy bonito Ahora ya no se puede Irante, como sabes Es clásico hacer una dinámica en Zona Backline Con todos los invitados Y claro que tú no vas a ser la excepción Cuando... Cuando... Este... Hicimos el acuerdo para... Para la entrevista Este... Me dijiste que estabas un poquito nerviosa Porque... Tenías curiosidad De saber que... Que dinámica te íbamos a poner Y bueno, ahora lo vas a descubrir La dinámica... Es una dinámica que... Solo con ciertas personas Los hacemos Con ciertos invitados Que sabemos que va a funcionar Porque aunque no lo parezca Si pensamos en... Si planeamos las cosas Ajá... O sea, si vemos como... Vemos como... El perfil de las bandas Y si se ven alcohólicos Les damos alcohol Destilados un saludo Ajá... Y... Y pues igual... Aquí como vemos el género Entonces supimos que era algo más profundo No algo así por encimita Nada más Entonces es un test Que te vamos... El test... El test, perdón, se llama... Sí, es verídico O sea, sí existe ¿Tú lo buscas? ¿Tú lo buscas en Google? ¿El del doctor quién? Este... No Este... Ra... Raice... 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 Se llama test para detectar actitudes ante una ruptura sentimental O sea, nosotros te vamos a dar... Mientras no me sirve a nivel Adel... O sea... O sea, te vamos a dar unas... Varias situaciones Y te vamos a dar tres respuestas Tú nos vas a decir... ¿Qué harías? ¿Qué harías? Exactamente, ¿cuál de esas respuestas? Va más contigo con tu personalidad Y lo que harías Y al final te vamos a dar el resultado del tipo de mujer que eres ante esta actitud de ruptura sentimental ¿Cómo hablas en el ámbito sentimental? ¿Te han pasado cosas fuertes o...? Siguiente pregunta Contestó todo, amigo Exacto Comenzamos, ¿no? Comenzamos Mira... El micrófono... La situación número uno Iranti... Tu pareja te dice que se irá a vivir a Canadá Porque... Le gustan los alces Vamos a ver... Este... Por eso... Por eso se va... Por eso se va... Es que yo no veo alces en el DF Me voy a Canadá A ver... La respuesta número A dice... Sales a caminar bajo la lluvia para que las gotas disimulen tus lágrimas Qué bonito La situación B... Tomas clases de cacería de alces Inciso C... Sigues tu vida como si nada hubiera pasado ¿Cuál eliges? Que te vaya muy bien Aunque francamente me parece un poco raro que te gusten los alces, carnal Sí... Pero entonces... ¿Cuál de las tres la hace? ¿Elegirías? La hace... Sigue en su vida normal, ¿no? Pues bien... Todos haríamos... Híjole... Yo creo... No... 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 Para darle a ese güey... O sea... Sí... Saludos... Sí... Se me olvidó como era la frase, pero... Vienen mal... Sí... Vienen mal... La situación número 2... Tu pareja te confiesa que su preferencia sexual no es heterosexual, es homosexual, es gay Y ya no puede seguir fingiendo que se arregla más que tú Entonces, ¿qué harías? La situación número 1... ¿Le presentas a un amigo? La situación número 2... ¿Tratas de que tu vestimenta sea un poco más masculina para gustarle más a él? O la situación número 3... ¿Sigues tu vida como si nada hubiera sucedido? No... No... La 2... La 3... ¿La 3 también? Sí... Ok... Ok... Así reaccionamos todos, ¿verdad? Sí... No pasa nada... O sea... Creo que... Entonces... ¿Jamás te ha pasado? Eso... No sé cómo interpretar eso... Corta cámara... Corta... No, no... Jamás te ha pasado... Sí, soy venido a Canadá... ¿Ah, sí? Bueno, no a Canadá... ¿Para otro país, sí? O sea, casi latinamos... Casi... Casi... ¿Y sí hiciste lo que dijiste? Sí... Ok... Perfecto... ¿Qué pasó? Situción 3... Tu pareja te confiesa una infidelidad con tu hermana menor... No... Tu mejor amiga... O que regresó con su exnovia... Qué mala tiene 17 años... Mira, quedó perfecto... Sí... Bueno... Bueno, no sé... Nostradamus... Situación... ¿Lo puedo denunciar? Claro que sí... No está, pero eso lo tienes que hacer de ley... Situación A... Te tiras al vicio del helado y películas como 500 días con ella... Situación B... Te vas de fiesta a disfrutar tu nueva sugería... Situación C... Posteas tu estado en redes sociales con indirectas y cambias tu situación sentimental a viuda... ¿Cuál el hígado? Pues ya es intenso... Pues ya es intenso... La viuda ese... Para mí estás muerto... Sí... Sí... Eh... ¿Puede ser una combinación de A y B? A ver... ¿Cómo sería? ¿Diarte al vicio del helado? Te das una superdosis de carbohidratos... De pasión... Y después te vas a disfrutar de tu soltería... Qué bonita respuesta... No sabíamos... Y durante la fiesta... Posteras sin hígado... ¡Pueden combinar las tres! Y al otro día con la engruda ya pones la de viuda... Sí... No... Muy bien... Me gustó... Me gustó esa respuesta... Y por último Iranti... La situación número 4... Te enteras por su celular al revisar el celular de tu novio... Jamás haría eso... Imagina que lo hiciste... Digamos que... Digamos que en un mundo paralelo... Iranti revisa celulares... Bueno... Digamos que Carla lo revisa... ¡Ajá! No Iranti... La bajé de pichito... A ver... A ver... ¿Viene Carla? Viene Carla... Revisaste su celular... Y te das cuenta de que... Hace algunos meses se fue a la playa con otra mujer... Y que ahora... Ese mismo día te está diciendo... Que es su nueva novia... Que ya no quiere seguir contigo... ¿Qué harías? Número 1... Tratas de disimular lo sucedido... Y te vas a Tepetongo para encontrar algún chico guapo... ¿Dónde es Tepetongo? No sé... ¿Dónde es Tepetongo? Eh... Por Hidalgo... Ah bueno... Es un balneario... ¿No? Sí... Estoy empezando a sentir que este test está un poco así... ¿Modificado? Acá... ¿Como que con prejuicios? Este... Sí... No... Para nada... Pero a Chile me voy a Tepetongo... Ha buscado... ¿Dónde queda? ¿Quién sabe? Pero ella se va a ir a Tepetongo... Le pones en Google Maps y te dice cómo llegar a Tepetongo... Bueno pues este... Haciendo recuento... Por favor... Mi querido Riggs... El resultado... Fue un poco difícil... Un poco difícil... Ajá... Vamos a decir tu resultado... Esto es verídico... Mira... El test arrojó que eres una mujer completamente socioculturalmente sana... Preparada ante cualquier catástrofe sentimental... Con la capacidad de enfrentar el rompimiento mediante la catarsis... Guau... Hermano... Bonito... En pocas palabras... En pocas palabras... Te vale madre... O sea... Si me termina... Viene otro... Exacto... Así debe de ser la vida... Iranti... Un aplauso para Iranti... Bien fuerte... Te gustó el test... Te identificaste con el test... Con el resultado... O sea... Digo que no el resultado... Dí que sí... Dí que sí... Pero bueno... Al menos... Vimos que piensas de una manera como deberían de pensar todos... Y que la vida sigue... ¿No hermano? Exacto... Iranti... Gracias por entrar en el desmadre con nosotros en Zona Backline... Pero ahora sí nos vamos con tu musical... ¿Con qué te vas a aventar? Este... Dos rolas... Voy a tocar... Dos rolas que están en... Bueno... Una que está en Miepe... Ok... Y otra que no está en Miepe... Entonces... ¿Es inédita? Sí... Ok... Entonces vamos a dejar que se preparen y que vean la magia... De lo que puede hacer esta mujer... Carla Iranti... Cualquier nombre que se les ocurra que lo puedan decir... ¡A usted póngale como quiera! ¡Como quiera! ¡Como quiera! Hay lo que le gusta... Entonces amigos... Vamos a dejar que se preparen y regresamos con Iranti... Estamos en Zona Backline... Hola chicos... Yo soy Iranti... Esto es Angelfish... Y estamos en Zona Backline... ¡Gracias! How you've been doing? Are you still chasing the light? I'm finding my music is blooming... But I promised myself not to write... But I promised myself not to write... I had to look about my feet... But then send the concrete out... I'm drunk when I can't sleep... Cause... Music makes me happy... Cause I don't believe in God... And you don't believe in people... I want to die of love... And you want the church in steeple... Oh no... No, 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 no... I... Is there such thing as belonging? Probably not when I've been... Maybe wasted for another summer... Where gestures are seamless... Like dreams in your stream... But I don't believe in God... And you don't believe in people... I want to die of love... And you want the church in steeple... Cause I don't believe in God... God, no... And you don't believe in people... You don't believe in... People... Y bueno amigos... Ahí acabamos de escuchar a Irante... Un fuerte aplauso para ella... Yeah... Grande, grande... Se ve que disfrutas lo que haces en verdad... Como le echas esa pasión... Y esas ganas sobre todo... Y la verdad que traes un... Un cotorreo muy chido... Y eres una persona muy alivianada... Y la verdad gracias por entrar en el desmadre... Aquí en Zorobac Line... Ay, gracias a ustedes por invitarme... Yo tengo la última pregunta Iranti... ¿Cómo definirías con una palabra... Lo que acabas de hacer? ¿En qué sentido? O sea, tus canciones... Lo que acabas de hacer en una palabra... Para estar tocando una palabra... Necesario... Necesario... Perfecto... A mí me encantó literalmente... Pues ya lo vieron ahí amigos... Un género diferente en Zorobac Line... Síganla... Tus redes sociales Iranti... Facebook, Twitter... Bueno, me pueden buscar en Facebook como Iranti... Iranti... Así tal cual... Con dos Is... En cada... En cada esquina... Iranti en medio... Sí... Igual en Reverb Nation... En SoundCloud como Iranti-Music... En YouTube como Iranti-Music... En Twitter como Iranti... Music... Todo Iranti-Music... Aquí abajo está apareciendo... Todas sus redes sociales amigos... Y bueno Iranti... Esperemos que cuando salga el EP... Ahí nos lo roles para postearlo en la página... Que estés de vuelta aquí... Presentando también... Ya completo el EP... Podemos pedirle a la banda que mande muchas fotos... Y regalas muchos discos... Es buena idea... Es una buena idea... Es una buena idea... Entonces Iranti... Muchas gracias de nuevo por estar en Zorobac Line... Te deseamos todo el éxito del mundo de verdad... Que siga así... Y que siga siendo necesario... Muchas gracias... Amigos... Ahí estuvo la entrevista... Recuerda que si quieres aparecer aquí en Zorobac Line... Mándanos un correo a Zorobac Line... Arroba Gmail.com... O por Facebook... Que es... www.facebook.com... Diagonal Zorobac Line... No sé si lo dije bien otra vez... Sí... Más dos veces que lo digo bien... Te falto HTTP... Sí... Te metes en Google Chrome... En la conversación... De nuevo... Agradecer a... Pero no en el buscador... Ya, perdón... No te preocupes... Agradecer a... Vea Infinito... Que se está rolando ahorita la playera de Riggs... Ahí... Gracias a Vea Infinito... Que está vistiendo hoy a Riggs... El programa pasó... Me vistió a mí... ¿Ah, sí? Ajá... O sea, él vino y te vistió... Te puso los pantalones... Me puso la llorita... Me dijo... A ver el siguiente programa... ¿A quién viste? A ver si al camarógrafo... Por ahí sale, ¿no? Exacto... Entonces, amigos... Esto es el programa de Sonora Backline... Hasta la próxima... ¡Uh! Adiós...